Ahora le caigan a quien le caigan a las quinchas, pero hay que aguantar, señores. ¿Sí o no, niños? ¿Dónde están, niños? ¿Ha muerto un compañero de Heisen o no? ¡Sí! ¿Hay que luchar su lucha? ¡Sí! ¿Hay que luchar su lucha? ¿Qué? ¡Sí! Hay que esperar tal aseigores, para que el sol es el continente a la comisión, para poder... ...tees un oliva de los malos, ¿verdad? ...no vamos a poder hacer nada. Queremos que no se pueda necesitar la conciencia, la conciencia, la conciencia y la conciencia. Esta es la cultura de la agencia roja. ¿Está de acuerdo, mi niño? Pone para mí, mi niño. Esa es la cultura. ¿Está esa cultura de la agencia roja? Allá, por ahí estaba. Yo pensaba que ya se le esconde. Yo soy el comandante de mi. Yo no escondo, yo no tiro la piedra. Yo escondo la mano. Yo siempre lo lucho hasta con nada. Yo no he peleado con nadie. Yo no he peleado con nadie. Eres tu amigo, sí. Eres tu amigo. Todo el mundo en eso. Tus amigos, ahí están sus compañeros. Los yo. Siempre.